En la quinta capa, el Nuevo Día, los Caimanes de Carazán. Con el número 3, Oswald Ossi Antonetti. Yo comencé a jugar Bolívar Superior bien joven, entonces eso también tenía mucho peso. Entonces yo me empecé a codiar con profesionales. Yo jugaba con Edwin Fernández cuando tenía 15 años. Edwin Fernández es posiblemente el mejor jugador de la historia. Y ese tipo, yo todo el tiempo le estaba preguntando cosas sobre su vida y cómo lo hacía. Entonces ya yo estaba adoptando una mentalidad de seriedad bien joven. Mientras mis panas estaban haciendo otras cosas más inmaduras, yo estaba concentrado en que yo quería ser un voleibolista. Lo que más yo recuerdo de Ossi es su humildad y la manera en que él ayudaba a los demás. Como deportista, sus brincos. Él era muy persistente, todo lo que se proponía, él lo conseguía. Ossi fue un estudiante bien trabajador, de grandes valores. Fue siempre bien humilde y supo combinar las exigencias académicas del colegio con el deporte. Lo primero que pienso sobre todo es la cultura deportiva que se estaba desarrollando en este proceso. Nosotros éramos un grupo bien ambicioso y la realidad es que soñábamos con un poquito más. Todo el mundo tenía unas metas bastante claras de que el voleibol en ese momento estaba en desarrollo. Nuestro entrenador tenía unos jackets de pesas. Y cada vez que vengo a esta cancha recuerdo que nosotros veníamos por la tarde, sacábamos los cajones y brincábamos en esos bancos de pesas con Jorge González, Orlando Libera, que eran parte del grupo. Y nada, se estaba creando una personalidad y estábamos a por mucho. Jugar contra equipos de la Alianza, jugar contra María Oxiladora, para nosotros era como los Yankees jugando con Boston. Y lo vivíamos así y vivíamos así fuera de la cancha, que era lo importante. Dentro de nuestra personalidad estaba ese proceso de competencia y nos identificábamos con el grupo. Los 90 marcó una época dentro del deporte del voleibol. Y eso hizo que ellos lograran las metas que lograron, en particular la más importante de la época, que fue el de ganar el torneo del Nuevo Día a ambos equipos. Lo que pasó en la final del Cueco del Nuevo Día fue que nuestro acomodador, el Garlo Dennis, que todavía está activo en el voleibol superior, se rompe el tobillo la semana antes. Entonces Marista venía por ahí bien cerca de nosotros. Porque eran los chicos de Guaynao, ¿verdad? Versus nosotros los muchachos de Carolina. Entonces siempre teníamos esa rivalidad saludable. No queríamos perder ni en el calentamiento con ellos. El grillo los tenía bien preparados. Al el Garlo romperse el tobillo, pues ahí se demuestra la calidad de grupo que teníamos nosotros. Porque tú ganar un torneo tan importante sin tu acomodador. Un acomodador que era de nivel nacional. Entonces cuando tú tienes un buen jugador en el banco, que se siente... Lo que pasó hoy en día, que tú tienes un jugador que está... Acomoda la tu... Lo que pasó hoy en día. Lo que pasó hoy en día, que tú tienes un jugador que está... ¡Suscríbete!